¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sexy, sexy, sexy! ¡Vamos! 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 Y, dime lo que pasó Dime que me estás mintiendo ¡Vamos! ¡Vamos! Y a la hora que no llamen tu poteta Te mando a mi mensualidad te presta Y contigo me gusta la vuelta Y eso sé que se molesta Yo te dejé a mi cuerpo de cuento Pero díme que yo soy el que te manda la tapa A mi cuerpo de cuento Y eso sé que te da el respeto por la corona A mi cuerpo de cuento Vete arriba, vete arriba, vete arriba en la pared Y yo ya tiro de la pisa Ahí la mar, arriba en la mesa Yo en la cintura, arriba en la mesa Yo en la roque arriba, arriba en la mesa Yo en la roque arriba, arriba en la mesa ¡Sigue, machuera! ¡Ey! ¡Tírate! ¡Loca! ¡Sigue, machuera! ¡Pero si yo te agarro! ¡Te guardé para atrás y por acá! ¡No loca! ¡No soy genal! ¡Pero si yo te agarro! ¡Te guardé para atrás y por acá! ¡Tírate! ¡Yo te conocía por boso! ¡Pero si yo te conocí por boso! ¡Y ahora yo te conozco que tú tienes cliente, ¡Uh! ¡ article níbanos que hablo a se чет no! ¡Suscríbete al canal!